Violento taxista montachoques destroza espejo y vidrio. Después de un accidente vial, un taxista amenazó al conductor del otro coche. Vamos a calmarnos. Yo te estoy diciendo que vamos a poner el soporte a la camioneta negra. Se negó a esperar al ajustador de seguros y violentamente destrozó el espejo retrovisor y el cristal del lado del conductor. Estoy diciendo que vamos a llamar el seguro y vamos a poner la camioneta negra. ¿Qué es esta? ¡No está diciendo nada! ¡Bájate! El taxi no tenía placas y se presume que el chofer era un montachoques. Llámalo. ¿Te estoy grabando? No, yo también. Llámalo. Sí, entonces llámalo. ¡Gracias!